Nosotros estamos comprometidos con acompañar a esta comunidad con un desarrollo sostenible. No hablamos solamente de hacer una infraestructura, construir algo y dejarlo ahí. Hablamos de acompañar el desarrollo de cada una de estas familias involucradas, de cada uno de los afectados y que esto sea un motor de desarrollo para toda la zona. Lo que ha dicho la gobernadora, va a llegar y está llegando y ya llegó el desarrollo a Santiago Rodríguez. No se lleven de voces vanas. Escuchen a nosotros que no le vamos a engañar. Pasaron 20 años y aquí no se hizo nada. Y ahora quien que lo haga, que en dos años. Aquí estamos para hablar en nombre de nuestro presidente y de los ministerios que le corresponde venir a dar el servicio y a escucharlo a ustedes como es. Ustedes tienen que saber que ustedes tienen autoridades que están preocupadas por las necesidades y las problemáticas que le afectan a ustedes en su momento. Cuenten con nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de que todo esto salga bien a su debido tiempo. Yo como comunitario de aquí les doy las gracias al hecho de que hayan venido y nos sentimos muy agradecidos y muy satisfechos de nuestras autoridades de Santiago Rodríguez.